La cotización de Enagás no se ha dejado arrastrar por las caídas de nuestro mercado en las últimas sesiones. En la jornada de ayer lunes, el valor se acercó a la resistencia que presenta en los 20,81, sus máximos históricos. Una buena opción sería tomar posiciones una vez logre superar dicha resistencia en precios de cierre. El stop loss deberíamos situarlo entonces en los 19,82 euros, mínimos de la última corrección. A medio y largo plazo, el nivel clave de soporte se encuentra en los 18,15 euros, precios por los que se mueve la media de 200 sesiones.